Siento el poder del océano, fluyendo con fuerza dentro de mí. Tire mi esposa en el agua, el poder del mar puedo sentir. Fluye por mi cuerpo, nadaré a lo más profundo. Siento el poder de la transformación, mientras me subenco en el mar azul. Miren y caben en mi corazón, el poder de las manos está en mí. Al océano infinito, llegaré como mística poción. Siento el poder del océano, fluyendo con fuerza dentro de mí. Tire mi esposa en el agua, el poder del mar puedo sentir. Siento el poder del océano, fluyendo con fuerza dentro de mí. Tire mi esposa en el agua, el poder del mar puedo sentir. Fluye por mi cuerpo, nadaré a lo más profundo. Tire mi esposa en el agua, el poder del océano, fluyendo con fuerza dentro de mí. Siento el poder del océano, fluyendo con fuerza dentro de mí. Siento el poder del océano, fluyendo con fuerza dentro de mí. El gran poder del océano, fluyendo con fuerza dentro de mí, si el excesa era el agua, el poder del mar puedo sentir, fluye por mi cuerpo, nadaré algo más profundo. El gran poder del océano, fluyendo con fuerza dentro de mí, si el excesa era el agua, el poder del mar puedo sentir, fluye por mi cuerpo, nadaré a lo más profundo. Y el sol con el de la transformación, mientras me suben con el mar azul, diré dictadita mi corazón, el poder del océano estar en mí, al océano infinito. Llegaré como mi chica poción. Llegaré como mi chica poción.